hola buenas ya estamos aquí para otro examen de 10 preguntas súper difíciles en este caso de todos los temas pero muy importantes son preguntas realmente de máxima dificultad os voy a pedir que os suscribas a nuestro canal para estar al tanto de vídeos como éste dándole a la campanita y así recibiréis notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo y si os parece interesante me dejáis un comentario y lo compartís y también es muy importante para mí que os podéis informar porque así os puedo ayudar a todos y a todas que si queréis saber cómo acceder a nuestras clases online nos escribáis un email a info arroba estudialteórico.com y os informo de cómo acceder al aula de manera virtual como si estuvierais aquí de forma presencial es un único pago que hay que hacer para poder acceder a estas clases y de esa manera ilimitadamente os iré enviando las clases y así podréis ir participando también en ellas en directo os informo por correo electrónico y ya sabéis que así de esa manera podéis avanzar con mis clases para vuestro estudio de la teoría vamos a empezar ahora con estas preguntas súper difíciles que tenemos preparadas y la primera pregunta dice lo siguiente estas señales significan a pre señalización en autopista o autovía hacia autopista o autovía y dirección propia de salida inmediata hacia carretera convencional y dirección propia fijaros bien en estos carteles bien cuando pone en el de la derecha 500 metros todavía no es una salida inmediata es una pre señalización que nos está avisando de que a 500 metros hay una salida que ya sí que será salida inmediata de momento como el color de la dirección propia es azul porque son las flechas que están hacia abajo nos está diciendo que estamos circulando en autopista o autovía y todos los demás carteles son azules como el de la pre señalización pero cuando ya pasen esos 500 metros veremos definitivamente el color de la salida inmediata si es blanco nos dirigiremos a una carretera convencional y si sigue siendo azul nos dirigiremos a una autopista o autovía por ese motivo todavía no sabemos con este cartel a qué tipo de día nos vamos a dirigir porque todavía estamos en la pre señalización vamos a descartar respuestas la a dice pre señalización en autopista o autovía hacia autopista o autovía y dirección propia no no sabemos con seguridad si será a una autopista o autovía porque todavía no hemos visto el cartel definitivo vamos a descartar la b salida inmediata no todavía no es una salida inmediata porque pone 500 metros es una pre señalización tiene que ser la c vamos a marcar la pre señalización en autopista o autovía porque esa es la dirección propia y es azul hacia cualquier carretera y dirección propia todavía no sabemos si será carretera convencional o carretera autopista y autovía porque recordar que carretera es una vía pública pavimentada todavía no sabemos el destino hasta la salida inmediata estas son muy difíciles espero que os haya quedado claro y si no dejadme un comentario y os lo explico mejor vamos a por la siguiente pregunta difícil esta pregunta dice que indica esta señal a el principio de una vía reservada a la circulación de automóviles b la obligación para los conductores de automóviles de circular por la calzada a cuya entrada esté situada y la c el comienzo de una vía exclusiva para la circulación de turismos esta es la señal en cuestión bien al ser una señal rectangular que no es redonda no es de obligación sería de obligación si fuera redonda es decir si fuera cuadrada pues sería te informo que en esta vía sólo si entras tienes que ser automóvil no puedes entrar si no eres un automóvil porque es una vía para automóviles pero no estás obligado a entrar como la señal redonda la señal redonda así que estás obligado pero aquí no aquí si quieres entras y si no no entras pero ojo si entras es porque eres un automóvil vamos a descartar la c no puede ser comienzo de una vía exclusiva para turismo no además tampoco sería turismo serían automóviles es decir para llevar personas o cosas o ambas a la vez camiones autobuses mixtos coches etcétera no puede ser esa y tampoco es exclusiva y no puede ser la b obligación porque no estás obligado aunque seas un automóvil te puedes ir por otra vía si quieres entrar entras y si no no entran obligación conductores de automóviles no tiene que ser la a principio de una vía reservada es decir si entras es porque eres un automóvil pero no estás obligado a entrar a la circulación de automóviles genial no es muy frecuente ver esta señal porque no es muy frecuente tener vías de solo para los automóviles bien vamos a por otra pregunta de estas difíciles esta pregunta dice lo siguiente en un carril reversible a debe circular como máximo a 100 por hora y como mínimo a 60 b debe llevar encendida la luz de cruce siempre y la c no debe cambiar nunca de carril salvo para adelantar bien en esta vía que es un carril reversible lo que vemos en la imagen quiere decir que tenemos que circular por allí si queremos pero haciendo caso del semáforo de carril si está abierto entramos y si no no entramos bien la velocidad máxima nunca el reversible no es ni 80 ni 100 es la de la vía porque estamos en vía urbana son 50 kilómetros por hora en ese caso no puede ser la respuesta a que dice máximo a 100 mínimo a 60 y luego no debe cambiar nunca de carril salvo para adelantar no también puedo cambiar de carril como dice la c pues puedo cambiar para cambiar de dirección porque me quiero ir por otra calle tampoco puede ser esa si quiero adelantar cambio y si quiero irme por otra dirección también tiene que ser la b debe llevar encendida la luz de cruce siempre porque los carriles reversibles como también los pueden utilizar en ciertos casos los que vengan de frente nos tenemos que ver bien y además aunque no venga nadie por el carril reversible de frente porque está prohibido los que van a mi lado me tienen que ver también y es una mejor manera de ser visto con luces encendidas durante el día genial pues ya tenemos otra vamos a por la siguiente esta pregunta dice los camiones pueden utilizar un carril abierto a la circulación en sentido contrario al normal la a dice que no nunca la b dice que sí cuando el carril se ha abierto por obras en la calzada y la c dice que sí siempre que circulen con la luz de cruce encendida bien los carriles de sentido contrario al habitual que llevan unos conos en el lado del carril se utilizan en la calzada que suele ser del sentido habitual pues ahora que ocurre pues que se puede abrir por dos motivos por fluidez cuando hay mucho tráfico sólo pueden entrar turismo sin remolque y motocicletas y por obras entra todo el mundo y la velocidad máxima 80 mínimo 60 pero como aquí lo pone bien que es por obras el camión por obras y la b si cuando se ha abierto por obras en la calzada entonces marcamos la b porque no puede ser nunca porque si es por obras sí que puede entrar y no puede ser siempre que circulen con la de cruce hombre siempre no porque si es por fluidez sólo turismos y motocicletas genial pues ya tenemos otra vamos a por otra más esta pregunta dice el accidente más frecuente por el uso del teléfono móvil mientras se conduce es la a el alcance la b la salida de la vía la c el choque frontolateral bueno en este caso el móvil tiene una estadística que sería que circulamos por la carretera y como estamos distraídos por el teléfono móvil podemos salirnos de la vía o movernos mucho con él en el carril que sería desvío de nuestra trayectoria normalmente lo del alcance es por no guardar distancia de seguridad y la c choque frontolateral suele ser el accidente más frecuente de vehículos de dos ruedas tocar de frente o de frente y de lado pero como habla del teléfono móvil vamos a marcar la b salida de la vía es mucho más frecuente porque la gente se distrae y así no puede ser vamos a por otra pregunta difícil esta pregunta dice un asiento ergonómico contribuye a la a a prevenir la aparición de la fatiga la b a aumentar la aparición de la fatiga y la c a aumentar las distracciones bien asiento ergonómico que quiere decir ergonómico pues que se adapta a tu espalda haciéndote la conducción más cómoda y de esa manera estar menos distraído y menos fatigado en este caso contribuye a prevenir la aparición de la fatiga marcamos la a nos cansamos menos no puede ser aumenta las distracciones porque bueno estoy conduciendo y estaré cansado pero no me distraigo y no puede ser la b aumenta la aparición de la fatiga porque si habla de algo bueno que es ergonómico no te puedes cansar más será algo bueno en este caso previene la aparición de la fatiga no me canso tanto bueno no estáis cansados vamos a por la siguiente pregunta difícil esta pregunta dice para conducir un camión de menos de 3.500 kilos de masa máxima autorizada la tasa máxima autorizada de alcohol en aire expirado es la a 0.30 la b 0.25 la c 0.15 miligramos por litro bueno esta es de alcoholemia os tenéis que saber quién tiene cada tasa y en este caso un camión de 3.500 kilos o menos como pone aquí es nuestro camión del permiso b no somos camiones profesionales no podemos tener tasa de 0.15 porque no somos profesionales tenemos tasa normal de carácter general que es 0.25 en este caso el camión 0.25 marcamos la b y por qué pues porque sólo sería la c 0.15 cuando ponga camión profesional más de 3.500 kilos y no puede ser la a porque eso sería el doble de 15 pero en sangre aquí sería 25 0.25 genial vamos a por otra pregunta difícil de estas de examen esta pregunta dice hay nieve y sólo tiene cadenas para dos ruedas donde debe ponerlas la a en las ruedas traseras siempre la b en las ruedas motrices siempre y la c en las ruedas delanteras siempre bien pues las ruedas motrices son las que tienen que recibir las cadenas que son las que giran cuando aceleramos porque las otras van a rastras pero no reciben el movimiento del motor por eso ruedas motrices son siempre delanteras no mirar la ficha técnica a veces son delanteras tracción delantera a veces son trasera propulsión trasera tiene que ser mirar la ficha técnica y sabemos dónde están las motrices de nuestro vehículo en este caso vamos a poner la b las motrices siempre ya está ya lo sabemos no siempre son las delanteras genial vamos a por otra pregunta difícil esta pregunta dice cuál debe ser su comportamiento al ceder el paso la a no obligar al vehículo que tiene prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad la b parar y comprobar si otro usuario de la vía tiene prioridad la c detenerse en las intersecciones si se acerca a otro vehículo bueno tu comportamiento al ceder el paso en un ceda no es obligatorio detenerse siempre hay que moderar velocidad observar y si no vienen vehículos por la vía transversal entramos nosotros a velocidad moderada qué quiere decir eso pues que no va a ser la c detenerse en las intersecciones si no tengo un stop no me tengo que detener y tampoco puede ser la b parar y comprobar no voy a parar puedo entrar directamente si no vienen vehículos vamos a marcar la a no obligar al vehículo que tiene prioridad a modificar bruscamente su trayectoria o velocidad es decir no asustemos a nadie no lleguemos a una velocidad muy alta para que otro se asuste y pegue un volantazo pudiendo tener un accidente no tenemos que modificar su velocidad ni trayectoria porque somos nosotros los que tenemos que llegar poco a poco genial pues ya tenemos otra esto también sirve para un stop moderar velocidad claro que sí y detenerse en el stop ojo bien vamos a por la última pregunta de examen súper difícil la última pregunta dice en esta intersección debe ceder el paso a los ciclistas la a sí pero sólo al primer ciclista la b sí a todo el grupo la c no porque los ciclistas no tienen prioridad como dice en esta intersección hay que mirar la foto en la foto hemos observado que el primer ciclista ya se ha metido en la intersección y hay un grupo si el primero se ha metido hay que dejar pasar a todo el grupo por seguridad porque son más vulnerables no vas a pasar por el medio partiendo el grupo provocando un accidente por ese motivo no puede ser la c no porque los ciclistas no tienen prioridad hombre si se ha metido el primero sí que tienen prioridad no puede ser la a sólo el primero no porque el segundo va a ir de cabeza detrás de él lo vamos a atropellar tiene que ser la vez sí a todo el grupo cuando se ha metido uno hay que dejar pasar a todos los que vengan bien pues ya hemos terminado este examen de preguntas muy difíciles espero que os haya gustado dejando algún comentario y ya sabéis suscribiros a nuestro canal para seguir viendo vídeos como este hasta luego